Ay mire que mujer tan linda Yo la vi cuando llegaba Y vi que veo nada poquito Pero nunca me esperaba Lo que a mi me ha sucedido Se acercaba y toqueteaba Me ha dejado sorprendido Cuando dijo mucho gusto Soy la novia de tu amigo Y yo que culpa, que culpa, que culpa Que tú es tan buena Que tú es tan linda Preciosa Ella me mira, me mira, me mira Y yo me di cuenta Y se nota el agua Que yo le gusto Y no es que yo sea un mal amigo Es que ella tiene un tira Que jala, un jala Que mira y mete que bobo Y eso me encanta Y me vuelve loco Y eso me mata Y eso que no me está capaz Y eso que no me cae Y ella me da mal la cosa Y así que no pega Y no es que yo sea un mal amigo Pero aquí tiene un tira Que una luna La que tira Y eso me encanta Y me mueve loco Y me sigue metiendo Y salte, salte, salte Y suéltalo, suéltalo ¡Cabra! Y si lo entiendes Así me hiciste Y listo A ver Que borrañera Que borrañera buena Y eso es lo que te gusta a ti Y de la vez Sé que sí Ayer tú y yo hicimos de todo Todo Y hoy ya ni te acuerdas No te acuerdas Ya de tu lado Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas tú? Es un placer para mí Conocerla a usted En mi cama copa Tú eres una nota Y ya me enamoré Y usted, y usted, y usted Ya me ilusioné otra vez Mujer, que bien Si todo iba re bien Re quiente bien Pero me estrellé Porque todo, porque todo Fue cuestión de borrañera De borrañera buena Y eso es lo que te gusta a ti Y de la vez Sé que sí Ayer tú y yo hicimos de todo Todo Y hoy ya ni te acuerdas No te acuerdas Ya de mí No, 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 no Que borrañera Que borrañera buena Si eso es lo que te gusta a ti Y de la vez Sé que sí Ayer tú y yo hicimos de todo Todo Y hoy ya ni te acuerdas No te acuerdas Ya de Claro Como me llamo Soy Y así Y el que hace Es que en el fin El rojo de Cecilio De Ayer No te acuerdas No te acuerdas No sé ¿Dónde la encontré? ¡Eh! Llegó la potineta Loca, loca Loca, loca, mente Loca y loca Ella es la que me alborota Loca Y hoy ya no es una nada Es una figura, una joya Hombre, ella chica la emociona Tiene un poder en su mirada Y es que la joya cautiva Y el duerme se va preparando Me mira, me tira un besito Me dice la frase directa Y ahí va Ella tiene chupacupas Ella tiene jala-jala Y eso me tiene tramado Menos lo que a mí me gusta Tiene una boina y te amaña Y eso no es que me lo pierdo Llegó la potineta Y está Loca, loca, mente Loca, loca Ella es la que me alborota Loca, pero bien sabrosa Porque aprieta la boca Y bailando es una nota Y hoy ya no es una nota Loca, loca, loca Loca, loca, loca Lo que te quiero Sabes que me gusta Venga a bailar conmigo aquí Venga y parrandeamos Tú eres un poco a baño Quiero decirte que El fin de semana es pa' beber El fin de semana es pa' gozar Vamos a comprarnos la botella Y nos vamos a parrandear El fin de semana es pa' beber El fin de semana es pa' gozar Vamos a comprarnos la botella Y nos vamos a parrandear Comenzó la fiesta Ya se siente la alegría Mira que el fin de semana Ha llegado nuevamente Y a pesar que tus problemas Muchas veces en el tristeza Dale música, esperanza Y mucha fe a tu corazón Y por eso Olvida tus problemas Venga hasta la fiesta Que vamos a disfrutar la vida buena Ya llegamos Lo mejor de la semana Tu mujer está bonita Y que esta noche no me esperen en la casa El fin de semana es pa' beber El fin de semana es pa' gozar Vamos a comprarnos la botella Y nos vamos a parrandear Hoy el fin de semana es pa' beber El fin de semana es pa' gozar Vamos a comprarnos la botella Y nos vamos a parrandear 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 Ay, de loco me tiraron en tu casa Cuando dije que yo era tu novio Y el novio me esperaba Tu manicomio porque estaba delirando Ay, no me hubiese pasado Y otra vez nos vemos en la misma escena Qué pena Pero antes de que hablaras Yo le hice saber que tenía este loco Y es que este loco, 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 loco Tiene, tiene, tiene Que ellos no tienen Este loco, loco Tiene sabrosura Este loco te brinda Este lugar Este loco, loco Aunque no es tan loco Yo pienso que los locos son otros Que quieren que acabarme Pero les comento Que en el intento Tiene tu tiempo Ay, porque es que le gusta Yo soy el que le pongo el sabor Yo soy el que es la poca Lo que ha Yo soy el que es la poca Nació Ay, que le dice que me está en el amor Yo pienso que el señor Que ella quiere conmigo nomás El loco que le gusta Soy yo ¿Quién es que este loco, 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 loco? Tiene, tiene, tiene Que ellos no tienen Este loco, loco Tiene sabrosura Este loco te brinda Este loco Aunque no es tan loco Yo pienso que los locos somos otros Quieren que acabarme Pero les comento Que los locos somos ¡Cabros, cabros, 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 cabros! ¡Ay, papi! Porque somos irreverentes Porque Juan Durán También Bachón José Rojas Tejedor Y el Sazá ¡No tenemos que ver con ninguno! ¡Atencia! ¡Atencia! Porque cuando hay mucha picada Porque hay poca comida ¡Ay, hola! ¡Arriway, mi cuate! ¡Cierto, pareja! ¡Miguel Dulcey! ¡Irenita! ¡Carolina, feliz hora! ¡Por la belleza mundial! ¡O te atiendas! ¡O te mando! ¡Arriway! ¡Atencia! ¡Buenasa! ¡Atencia! 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 8 mil ¡Atencia! ¡Atencia! ¡Gracias!